Bienvenido al último capítulo de nuestro podcast basado en el libro Profetas y Reyes de Elena White. El título de este episodio es Visiones de la gloria futura. El título de este episodio Los redimidos entrarán en posesión de la tierra prometida. Estas visiones de gloria futura, cuyas escenas fueron descritas por la mano de Dios, deben ser apreciadas por su iglesia hoy, cuando se está acercando rápidamente el fin de la controversia secular y se han de cumplir en toda su plenitud las bendiciones prometidas. Consolaos, consolaos pueblo mío, fue la recomendación de Dios transmitida por Isaías. Este consuelo divino siempre vino acompañado de visiones admirables que han inspirado gozo y esperanza a los creyentes a través de los siglos. Despreciados, perseguidos y abandonados por los hombres, los hijos de Dios en toda época han sido, sin embargo, sostenidos por sus seguras promesas. Con frecuencia, la iglesia militante fue llamada a sufrir pruebas y aflicción. El triunfo no llegará sin pasar por un severo conflicto, pero nadie que ponga su confianza en el poderoso para libertar quedará completamente derrotado. Leemos en Isaías que Jehová, el Creador y Formador, afirma, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos, ellos no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, soy el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque en mis ojos has sido de gran estima. Fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Isaías oyó al Señor declarar a sus escogidos. Yo, yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Hay perdón en Dios. Hay aceptación plena y libre por los méritos de Jesús, nuestro Señor crucificado y resucitado. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la Iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. La hora más sombría de la lucha que sostiene la Iglesia con las potencias del mal es la que precede inmediatamente al día de su liberación final. Pero nadie que confíe en Dios necesita temer, porque Él será para su Iglesia refugio en la tormenta. En el día que vendrá, la liberación está prometida solamente a los justos. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Pregunta el profeta. Y la respuesta no se hace esperar. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia deshonesta. El que sacude sus manos para no recibir lo malo. El que tapa sus oídos para no escuchar violencias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Éste habitará en las alturas. Fortalezas de roca serán su lugar de acogida. Se le dará pan y sus aguas serán seguras. La palabra que dirige el Señor a sus fieles es esta. Anda, pueblo mío. Entra en tus aposentos. Cierra tras de ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él. En visiones del gran día de juicio, los mensajeros inspirados de Jehová obtuvieron vislumbres de la tribulación que sobrecogerá a los que no estén preparados para encontrarse con su Señor en paz. Se anuncia aquel día como un día de destrucción, de maldición y de asolación. El profeta Joel describe el gemido de las bestias y anuncia la muerte de la vid, la higuera, el granado, la palma y el manzano por falta de agua. Al ver las desolaciones que ocurrirán durante las escenas finales de la historia de la tierra, Jeremías exclama, me duelen las telas de mi corazón. Mi corazón ruge dentro de mí. No callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida. Isaías anuncia el día de la venganza de Dios, cuando la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Jeremías añade que en aquellos días la tierra quedará asolada y vacía. Entonces el profeta grita, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. El día de la ira para los enemigos de Dios es el día de la liberación final para su iglesia. El profeta declara, Decid a los de corazón apocado, Confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de los ojos de ellos y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y mientras el profeta contempla al Señor de gloria que desciende del cielo, con todos los santos ángeles, para congregar a la iglesia remanente de entre las naciones de la tierra, oye a los que le esperan clamar al unísono con gozo triunfante, He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Se oye la voz del Hijo de Dios llamando a los santos que duermen. Y al contemplarlo saliendo de la cárcel de la muerte, el profeta exclama, Tus muertos vivirán. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. En sus visiones el profeta ve a los que triunfaron sobre el pecado y el sepulcro, felices en la presencia de su Hacedor, conversando libremente con Él como el hombre conversaba con Dios en el principio. El Señor les dice así, Alegraos vosotros y regocijaos hasta la eternidad en lo que yo voy a crear. Posee aquí que voy a crear a Jerusalén para que sea de regocijo y su pueblo un gozo. También yo, dice el Señor, me regocijaré en Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y no se oirá más en ella voz de llanto ni voz de clamor. Y no dirá más el habitante, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le habrá sido perdonada la iniquidad. Mientras el profeta contempla a los redimidos morando en la ciudad de Dios, libres del pecado y de todos los rastros de la maldición, exclama, El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Los días de tu luto serán acabados y para siempre heredarán la tierra. El profeta percibe allí sonido de música y de canto, cual no había sido oído por oído mortal alguno ni concebido por mente humana alguna. Habrá alegría y un gozo perpetuo ya que la tristeza y el gemido habrán huido para siempre. Allí toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones y, sin embargo, surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos de estudio que agudicen las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo. Los profetas a quienes fueron reveladas estas grandiosas escenas anhelaron comprender todo su significado. A nosotros se nos da el privilegio de ver el cumplimiento de todo aquello que los hijos de Dios han estado velando y aguardando, anhelando y llorando. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la victoria. Pronto veremos a Aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su presencia, las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultarán insignificantes. De lo que vivimos no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. No perdamos nuestra confianza porque tiene gran recompensa. Necesitamos paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Alcemos los ojos y dejemos que nuestra fe aumente de continuo. Dejemos que esta fe nos guíe a lo largo de la senda estrecha que ha de llevarnos por las puertas de la ciudad al gran más allá, al amplio e ilimitado futuro de gloria que espera a los redimidos. El apóstol Santiago nos exhorta, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Las naciones de los salvos no conocerán otra ley que la del cielo. Todos constituirán una familia feliz y unida, ataviada con las vestiduras de alabanza y agradecimiento. Al presenciar la escena, las estrellas de la mañana cantarán juntas y los hijos de los hombres aclamarán de gozo mientras Dios y Cristo se unirán para proclamar. No habrá más pecado ni muerte. Todo lo malo se acabó. Queridos oyentes, hemos llegado al final de la lectura de este maravilloso libro en el que hemos repasado la historia bíblica desde los días de Salomón hasta los días en los que estaba por cumplirse la promesa del nacimiento del Mesías. Han sido siglos de historia en los que hemos visto constantemente a Dios rogando y suplicando a su pueblo y a un pueblo que, una y otra vez, decidió cambiar lo eterno por lo pasajero y la gloria divina por la miseria humana. Alabamos a Dios por su fidelidad, por su paciencia y por su bondad, deseando que las oportunidades que Él nos extiende cada día puedan llevarnos a parecernos más y más a Aquel que tanto nos amó. Gracias por haberme acompañado en este precioso paseo por la historia. Que Cristo vuelva pronto. Que Dios nos bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!